¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Esto es un vídeo informativo en el cual voy a explicar cómo voy a hacer el preguntas y respuestas que tengo planeado hacer este sábado 13 de febrero. Y nada, chicos, antes que nada, pues, obviamente mucha gente se va a preguntar por qué voy a hacer un preguntas y respuestas ahora si no tengo cifra para hacer especial ni nada. Y el especial 400 ya lo hice. Y dije, ¿para qué esperar? ¿Para qué esperar si se puede hacer ya? O sea, no hay necesidad de esperar. Así que dije, vamos a ello y que sea lo que Dios quiera. Bueno, y además de que me picaba la curiosidad de saber lo que queréis saber de mí. O sea, no sé si me he explicado bien. Espero que sí. ¡Hey! Esperad un segundo. Antes de que os pongáis como locos a escribir en los comentarios, debéis seguir una serie de normas para que no hayan problemas, ¿vale? Obviamente no podéis ir ahí a lo loco y escribir preguntas. Así que he puesto una serie de normas que la vais a ver aquí a mi derecha. Pero igualmente las diré en voz alta, así que no pasa nada. que van a ser las siguientes. La primera norma va a ser, por favor, no hagáis preguntas incómodas, ¿vale? Preguntas que causen incomodidad, tanto a mí o cualquier persona que incluyáis a esa pregunta, ¿vale? Así que para evitar eso, para evitar incomodidades, por favor, no pongáis preguntas incómodas, ¿vale? La segunda es, por favor, evitar que se repitan las preguntas, ¿vale? Si veis una pregunta ya que responde a la vuestra ya que tenéis en mente, por favor, no la pongáis otra vez en los comentarios, ¿vale? O no la pongáis con otras palabras, ¿vale? Más que nada para evitar que mucha gente dice Oye, ¿por qué no has respondido a mi pregunta? Y todas esas cosas, ¿vale? Así que por favor, para evitar eso Hagamos que no se repitan, ¿vale? Realmente si se repitan, pues no pasa nada. Eligiré a alguien al azar Y ya está. Pero si queréis que se evite lo anterior Pues por favor, que no se repitan. La tercera Es solamente que voy a responder A tres preguntas por persona Y si ponéis cinco Pues obviamente, pues de esas cinco preguntas, pues Eligiré tres De las que vea yo que pueda responder Si ponéis dos Pues responder esas dos Si ponéis solamente una Pues contestaré solamente una Pero al máximo Tres Y la última Y no menos importante Por favor Preguntas Con sentido Común ¿Vale? No pongáis preguntas Random Ahí sin sentido ¿Vale? En plan ¿Cómo se llamaba tu Profesora de matemáticas De quinto de primaria? Yo me quería en plan Eh Son preguntas para mí O preguntas para Gente de mi alrededor Y claro Así que por favor Preguntas Con sentido Común Preguntas Que se puedan Responder En un Preguntas y Respuestas Así que Nada chicos Esto es Todas las normas Que he tenido Que decir Espero que Participéis En el Preguntas y Respuestas Ya sabéis Sábado 13 de febrero A las 5 de la tarde De la española En Twitch Haré El directo De preguntas y Respuestas Así que nada chicos Espero vuestra Participación Os dejo ya Que os pongáis Manos a la obra En los comentarios Ya sabéis Seguid las normas Y no habrá ningún problema Y nada chicos Como siempre Un placer Hacer esto Para vosotros Para Recompensar El apoyo Que está recibiendo Ambos canales Pues he decidido Hacer esto Y muchas otras cosas Que haré en un futuro Así que nada chicos Paciencia Poquito a poco Se irán Añadiendo cosas Así que nada chicos Nos vemos Como siempre el viernes Con un juego Random Ya pensaré A qué jugar Y el sábado El preguntas y respuestas A las 5 de la tarde De la española Recordar Y nada chicos Nos vemos Un saludo